¿Por qué le va? A ver si depende de todo Si lo va Si porque está muy cerca Hay un único pegado ahí Se viene a subir, no para acá arriba De otro lado Bueno Ella se va a ir para otro lado Pero es lo que hace en casa de arriba Es la propiedad de... Si, pero bueno La casa es muy buena La casa es muy buena La casa es muy buena Sí Esos son los pensamientos de ella La casa de la casa Sí Hace de ser empajada por la... La mente No, ya está allí Tira de piedras Y limpiar No sé de mancha ¿Qué? Es camino El camino Es de donde va a ir de acá Sí, y el luchador Esa es una venta A donde va a ir de acá No, ya está ahí Es de donde va a ir de acá Se lo va a ir de acá No será oír Es grandísimo Es de donde va a ir de acá Eso va abajo Es de donde va a ir de acá Es de donde va a ir de acá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.